Finiquitados los últimos detalles, el nuevo bloque de aulas de la UPC Sección La Huachica está listo para entrar en funcionamiento. Así lo asegura el rector del claustro universitario en su más reciente visita a esta sede. Aulas, más espacios para sala de profesores, para sala de informática, de cómputo. Ya estamos en espera de coordinar con el gobierno departamental la fecha en que nos la va a entregar porque hay que hacer advertencia que esta obra fue construida por el gobierno departamental liderado por Luis Alberto Monsalvo y que ya sí esperamos que en los próximos días establezcamos la fecha de entrega y la fecha de inauguración. Por supuesto que tendrá que venir el gobernador del departamento a entregarnos. Varios meses lleva esperando la comunidad universitaria la entrega de esta moderna infraestructura pero la gobernación estuvo centrada en la organización y realización de los Juegos Bolivarianos y esto atrasó en parte las gestiones. El gobierno lo hacemos mejor invirtió 24 mil millones de pesos en este aulario que beneficiará a unos 1.200 estudiantes. Variedad de Skeila, todo lo que necesitas en un solo lugar. Utensilios para el hogar, cosméticos, papelería, útiles escolares, prenda de vestir, siempre en promoción. Cachuchas, correas, bolsos y los mejores juguetes para los niños. Ventas al por mayor y de tal. En Aguachica, calle Quinta, carrera 13 esquina. Variedad de Skeila, donde todos quieren comprar. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.